Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y el día de hoy vamos a hablar sobre dos cosas muy importantes La primera sobre Watch Dogs y The Crew, si algo que de repente me emputan a muchos como a mi Y la segunda vamos a hablar sobre Battlefield 4 y Xbox 360 Que bueno, a mi no me emputan la verdad, pero de repente a otros si Voy a sumar que feo, pero bueno Lo primero señores, Watch Dogs, que paso con Watch Dogs y The Crew El día de hoy la gente de Ubisoft confirmó de que Watch Dogs y The Crew iban a salir para el 2014 Y que Watch Dogs, que iba a salir el 26 de noviembre, si no me equivoco, 26 de noviembre Va a tener un pequeño delay, bueno, por cosas fiscales, por plata, para no huevearlos, por plata, ¿no? Y mucha gente está emputada, por eso muchísima gente, ya que se venían bandos de Watch Dogs con Playstation 4 Y mucha gente compró el bundle nada más por el juego y por la consola también Y ahora esto se va a tener que cancelar, ¿no? Se va a tener que posponer La gran pregunta es, ¿por qué hicieron eso? Bueno, lo repito, es por dinero, cosas legales, bueno, años fiscal y demás, un montón de huevas Pero, después de ver tanto trailer, después de ver tanto gameplay durante todo este tiempo La gente de Ubisoft se le ocurre hacer esto, la verdad no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo Y si hay mucha gente que está enojada, diciendo, ¿cómo es posible? Que nos han tenido por aquí, por allá Al final, ¿para qué van esta huevada? Bueno Pero ya lo saben, señores, si tú has hecho tu pre-order del bundle de Watch Dogs con la Playstation 4 O de repente has hecho el pre-order del juego, bueno, lo recomendable es que te largues a la tienda Y, bueno, pidas tu reembolso, ¿no? Por eso siempre digo, hacer pre-order es malo, es malísimo Y obviamente, la gente, yo estoy seguro que la gente de Ubisoft de repente saca un buen dinero con los pre-orders del juego Watch Dogs Ya que, como lo repito, uno hace pre-order y con ese dinero que le llega a Ubisoft Ubisoft, no sé, lo mete en la bolsa o lo invierte y gana y al final, bueno, una huevada muy larga, ¿no? Algo que la gente de Activision siempre hace Pero ya lo saben, señores, Ubisoft saldría, bueno, Watch Dogs saldría para Spring de 2014 Que sería una primavera de unos 4 a 5 meses Y el juego The Crew saldría meses después Así que ya lo sabes, has hecho tu pre-order de este juego, Watch Dogs Bueno, va a la tienda y pide tu reembolso, ¿no? Así que ya lo saben, ahora hablemos un poquito más de Battlefield 4 y la Xbox 360 Battlefield 4 dice que vas a necesitar 12 GB adicionales, si tú quieres Para que Battlefield 4 corra perfecto en la Xbox 360 Sí, Battlefield 4 te va a pedir una instalación de 2 GB obligatorios para la Xbox 360 Y 12 GB adicionales si deseas que Battlefield 4 corra perfecto a lo máximo en tu Xbox 360 Eso fue puesto el día de hoy en el blog de Electronic Arts, ¿no? En la cual sí se confirma 2 GB obligatorios para jugar Battlefield 4 Y 12 GB adicionales, bueno, si deseas tener una mejor experiencia, ¿no? Y bueno, ¿cómo es esto? Bueno, 6.6 GB de contenido opcional para multiplayer Y bueno, el otro sería 5.8 de GB, bueno, por la campaña y contenido, ¿no? Así que tú puedes escoger lo que tú quieras Pero obligatorios 2 GB y bueno, el opcional sería 12 GB en total Todo sería 14 GB que... Puele 15 en total, ¿no? 15 GB en total Por si, bueno, por ahí se haga una cosa más 15 GB libres en tu Xbox 360 para poder gozar de Battlefield 4 al máximo Así que ya lo sabes Watch Dogs hasta el 2014, nos jodimos Y la gente de DICE, lo repito, en total 14 GB Si quieres gozar de Battlefield 4 al máximo en tu Xbox 360 Recuerden que los discos de Xbox no tienen tanto espacio Y por eso te piden eso, ¿no? Por si, bueno, la gente que de repente no lo sabe Así que yo me despido, fui Duxa Like favoritos, comentan qué opinan sobre el delay de Watch Dogs Y qué también opinan sobre los 12 GB de Battlefield 4, ¿no? Bueno, en 14 en total Y digo que está bien, ¿no? Para que traigan este juegazo a consolas de ahora Bueno, está bien Así que me despido, fui Duxa Like favoritos, comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima Saludos Chum